¿Quién la vera diría que nos vamos desde el país? ¿Qué es lo que tanto empaca? Cosa es de Anita. Tráigala más bien para darle un bañito. No, pues yo se la traigo, pero hágame caso. No eché tantas vainas porque solo vamos por un fin de semana. ¿Usted cree que yo soy bobo o qué? Yo sé perfectamente para dónde vamos y por cuánto tiempo. Yo solamente se lo estoy recordando porque en gran parte que nos vaya bien depende de su merced. Si a usted le da la berraquera y arma escándola, ya de pronto no pasamos de la puerta. Pero yo sé que su merced se va a portar bien, ¿no? Voy por la niña. Anita, mamita, siéntese, por favor. Villamauren. Si sabía, mi amor, que esta casa tiene el nombre de su mamá. Bueno. Frambuesa, yo veré usted por el otro lado. Las camionetas, limpias, limpias todo el tiempo. Mi amor, llegaron. Espere, ya voy. Quedamos correcto todo, ¿no? Sí. Entendieron. Fue perfecto. Ok, entonces, pueden... Un favorcito. Es que mi mamá viene en plan de reconciliación y viene de descanso también por el Día de la Madre. Entonces no quiero que esto parezca aquí una cumbre presidencial. Es como para que estén por ahí lejitos. Bueno, muchas gracias. Ya. ¿Entendieron? Gracias. Sí, señor. Retírense. Mauren, la última vez que le ha dado órdenes a mis hombres sin haber hablado antes conmigo. No, mi amor, ya no se ponga bravito conmigo, ¿sí? Es que de verdad estoy muy nerviosa. Yo necesito que usted esté calmadito y que todo no salga bien, ¿sí? Aunque con su mamá uno nunca sabe qué puede pasar, pero sí le prometo que por mi parte no voy a armar líos. Bueno, ojalá. No sé, ya con la abuela, ¿bueno? ¡Ya, Alex! ¡Ya, ya, ya! Buenas. Hola, papi. Mamita linda. ¿Cómo me le va? ¿Coronel? Bien, papito. Y ahora que están aquí, mejor. ¿Coronel? Tiempo hacía que no nos veíamos. ¿Cómo está? Nina, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Ahí, inventándome cosas todos los días para matar el tiempo. Después hablamos de eso, si le parece. Bueno, vamos a saludar a la patrona. Mamita, el Buris está en buena tónica, ¿oyó? Él no quiere pelear, él también quiere reconciliarse. Ya, ayúdame con eso, ¿sí? Ya, mamá, ya. Señora Yamile. Donde esté Maurem y donde esté yo, usted siempre será bien recibida. Para mí es un honor tenerla por aquí. A mí no me estire esa mano. A mí me hace el favor y me saluda como se debe. Deme un abrazo. Venga para acá. Bienvenidos, venga, sigan, sigan para la casa. Muy amable, muchas gracias. Alex, los niños. No vaya a cantar victoria. Pero de pronto podemos pasar un día de la madre tranquilo. Bueno, la única que se lo perdió fue Nancy, ¿no? Eso ya debe estar igual pasando bueno.